Hoy estamos en un ensayo general. Venezuela tiene elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Te invito a votar y te invito desde el mundo entero a apoyar las elecciones de Venezuela. Y Venezuela el domingo 20 de mayo va a elegir de manera libre, soberana, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias por ver el video.